Y a veces te sientes solo o con ganas de llorar Si te hace falta un amigo, él estará Si estás un poco aburrido, no tienes conmigo en tu lugar Porque te falta un amigo, él estará Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Solo te nombro y vos llegas, pelín queremos con vos estar Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Solo te nombro y vos llegas, pelín queremos con vos estar Yo estoy con vos amiguitos Juntos vamos a cantar Oh miramos dibujitos, Flavia y Kaka Para regalar sonrisa, juegos y canciones afuera Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Solo te nombro y vos llegas, pelín queremos con vos estar Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda dulzura Pelín sonrisa, pelín ternura, mi gran amigo toda yıl